Este es su flash informativo de ITV Calal 28, durante el último fin de semana ha finalizado el campeonato misionero de pista año 2014, quien hizo un balance de su año deportivo en la promocional 1400 fue el piloto local Nahuel Unfurer. Se nos capó el subcampeonato por 4 puntos, pero estamos contentos por el hecho que la peleamos hasta el último momento y se nos capó porque los fierros son los fierros y se rompen y en la serie lamentablemente se nos rompe la caja, se hace pomada la caja y bueno, cambiamos para la final la caja y tuvimos que largar en el puesto 20 y por hecho no sumamos en la serie en nada, ni un punto y como era puntaje doble Marcelo ya no había descontado mucho y bueno, largamos 20, él largaba en punta y bueno, remamos hasta el quinto puesto con mucho sacrificio y la verdad que fue una carrera muy difícil, mucho calor, mucha temperatura y bueno, logramos avanzar hasta el quinto puesto, dimos todo, hermosas maniobras, en una sola maniobra pasamos tres autos a la vez y bueno, eso, todas esas cosas me dejan contento, estar entre los tres primeros en un misionero de pista es muy importante, más con el presupuesto que nosotros tenemos, pero quiero dedicarle a toda la gente de Ibasu, a toda la gente que me apoya, a todos los auspiciantes que son muchos y la verdad que sin ellos yo no podría estar, así que ellos son los que tienen que estar acá y están y le agradezco de corazón, le agradezco que me hayan apoyado, bueno, ojalá que el año que viene podamos, vamos a traer cómo podemos hacer para estar el año que viene, que viene un año que se lo ve complicado para todos, no. Más información en nuestro noticiero de lunes a viernes de 21 a 22.